Antes que nada, la bienvenida a todas las personas que os habéis apuntado. Gracias por vuestra implicación, gracias por estar aquí, gracias por tener interés en poder participar y disfrutar, espero, de la maestría o la sabiduría de estas dos invitadas que tenemos hoy, que creo que hablaremos de un tema súper importante, que es la situación en la que se encuentran personas, en concreto mujeres, que se encuentran en tránsito, que tienen el objetivo de emigrar o que ya han migrado y que ven su situación y sus condiciones un poco empeoradas o acentuadas, para decirlo así, precisamente por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, que es el cierre de fronteras y que son la reactivación de unas políticas fronterizas que tienden al blindaje, que tienden al control social y evidentemente con todo el parón económico en el que estamos viviendo a nivel global. Entonces, Laura comentaba, ¿por qué no vemos a nadie? Yo cuando he mandado los mails de confirmación de las inscripciones, hemos pedido esto, que las personas que os vayáis apuntando, por favor, al menos ahora que es el tiempo de la exposición y la tertulia, tengáis las camaritas apagadas y los micrófonos también apagados para que la exposición pueda ser lo más clara posible, que realmente las protas puedan ser ahora mismo las tertulianas y así también evitar los sonidos de fondo, que sabéis que muchas veces hay ecos o antes oíamos un perrito que ladraba, muy mimoso o yo qué sé, entonces así, que sea lo más confortable posible y luego ya procedemos a abrir micros para el turno de preguntas. Explico un poco la dinámica del aula, yo luego me gustaría hacer un poco la presentación, porque yo no conozco ni a la mitad de las personas que tenemos las que se han apuntado hoy, así también presentamos un poco el proyecto Ingeniería sin fronteras, proyecto Fórum, que es desde donde lo promovemos y enseguida presento y doy paso a las compañeras. ¿Vale? Entonces, como os decía, ahora mismo pues tenemos todo apagado, ¿vale? Pero evidentemente esto es una tertulia abierta a todas las personas que estáis aquí conectadas y podemos hacer preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a organizar esto de las preguntas? Si estáis más o menos acostumbradas pues a la plataforma no tendréis problema, pero si no lo explico un poquitito, ¿qué es? Debajo del todo, a mano izquierda, veréis que hay el icono de un chat, ¿no? De un bocadillo de estos, una manita y el otro no le hagáis caso porque el otro solo lo tiene que utilizar Teresa para la exposición, ¿vale? Entonces, si le dais al bocadillo este de la viñeta, esto es un chat en el que podéis ir haciendo todas las preguntas que creáis oportunas. Luego, al final de la exposición, se recogerán, ¿vale? Y yo que seré la que moderará, pues iré destacando importantes y las, bueno, y las elevaré a la tertulia, ¿de acuerdo? Si alguien realmente tiene ganas de intervenir, hablar y preguntar, también tenéis la manita que si le dais un clic, entonces solicitáis la palabra y entonces también a través de moderación se irán indicando, ¿ya puedo? Veis ahora, si podéis acceder al chat, que hay dos mensajes que yo he colgado, ¿vale? El primero es la dirección YouTube por la que ahora mismo, si vosotros accedéis, ya podéis verlo, la retransmisión en streaming. A lo mejor os resulta más cómodo, más fácil ni más bonito, verla directamente desde el YouTube. Entonces, es para que tengáis la posibilidad, ¿de acuerdo? Y sé también que hay otras personas que no habéis pasado por inscripción, para decirlo de esta manera, pero que me interesaría mucho que me pudierais mandar un correo electrónico, más que nada para poder tener un documento de todas las personas que han asistido, ¿vale? Porque luego esto, ya sabéis que las justificaciones y todo esto, pues es importante un poco saber más o menos orientativamente cuántas personas se han apuntado. Asimismo, si os interesan más actividades que realizamos desde Ingeniería sin Fronteras o desde el Proyecto Forum, estoy a disposición para todas aquellas personas que queréis preguntar, que queréis, yo que sé, acceder a contenidos que creamos, saber las próximas programaciones de charla que vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo estoy aquí, aquí están mis datos y, por supuesto, a disposición. ¿Vale? Bueno, pues, otra vez la bienvenida a todo el mundo y si os parece, os cuento un poquito desde qué marco se organiza o se coordina esta charla, esta tertulia. Somos Ingeniería sin Fronteras, en concreto, bueno, desde Ingeniería sin Fronteras que funciona a nivel federal, se desarrollan distintos proyectos y distintas acciones que trabajan la sensibilización y la educación para el desarrollo, ¿no? Se trabaja muchísimo también la cooperación internacional y temas que nos interesa muchísimo trabajar serían los derechos humanos, bueno, el derecho humano al agua y el saneamiento, la promoción de nuevos modelos energéticos y también la defensa de una tecnología que esté libre de conflictos socioambientales, ¿no? Dentro, en concreto, en las Islas Baleares, desde hace ya bastantes añitos, estamos coordinando un proyecto que trabaja los pilares de la educación transformadora o para el desarrollo y la comunicación transformadora, ¿no? Este proyecto se llama Forum Comunicación, Educación y Ciudadanía, es en concreto desde, ¿no? Este proyecto desde donde nos dirigimos a todas vosotras y ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Pues a promocionar una mirada crítica ante los medios de comunicación que también tenga la capacidad de generar reflexiones, de generar herramientas creativas para subvertir o poner en crisis precisamente los modelos estandarizados de comunicación y este imaginario a partir del cual como ciudadanía o como colectivos o como individuos negociamos constantemente con el entorno, lo pensamos y nos acercamos a él, ¿no? Si tenemos la convicción para decir de algún modo que si es verdad que los medios de comunicación y toda la narrativa y todo lo imaginario de algún modo institucionalizan una cierta mirada muy concreta de la sociedad, esa también puede ser transformada con un uso adecuado, crítico y creativo de las mismas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y por ello, dentro de muchas de otras actividades que realizamos, nos importa muchísimo poder llegar a espacios como este, donde se reflexiona sobre el uso de las tecnologías de la comunicación o del imaginario cultural que manejamos habitualmente, ¿no? Por medios de difusión informativa masiva o habituales, ¿no? Para decirlo así, pero que a la vez nos permitan exactamente una aproximación crítica a la realidad social. No desvelamos nada nuevo si decimos que desde los medios generalistas se practica una mirada con una fuertísima herencia colonial, una direccional y vertical, donde la voz occidentalizada, masculinizada, patriarcal, clasista y colonial, para decirlo así, ¿no? Es la que construye el mundo a través de imágenes y informaciones y relatos y a partir de los que, según él, ¿no? Pues a ordenar los órdenes sociales, ¿no? Es decir, lo que está bien es esto, que es lo que responde a mi voz, todo lo demás se tiende a problematizar, se tiende a criminalizar, se tiende a ocultar, ¿vale? Entonces, para nosotras el fotoperiodismo es una de las herramientas más críticas y más creativas en este sentido, ¿no? Porque con esta vocación de formar e informar, ¿no? Realmente lo que hace que es desvelar o quitar todos los velos de esa mirada tan institucionalizada que normalmente consumimos, es decir, interrogar esa parte de la realidad que nunca es interrogada, que muy pocas veces es reflejada de una manera responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Porque siempre vemos las mismas imágenes y hemos naturalizado o neutralizado estas imágenes suponiendo que siempre van con el mismo mensaje, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de estas imágenes? ¿Qué hay más allá de las realidades sociales que se escogen narrar y representar, ¿no? Y las otras que se olvidan? ¿Cómo trabajamos? Que yo creo que esto es muy importante y esto es pieza angular un poco del proyecto Fórum. ¿Cómo trabajamos el derecho a la propia voz, no? Porque claro, siempre reproducimos esta voz occidental, pero no instrumentalizamos las otras voces para construir y crear información. Entonces es como superamos, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? Para un poco abrir el espectro, ¿no? Para Virushi y una comunicación más responsable. Y es por eso que hoy, con todo lo que nos está cayendo, con el COVID-19, con el estado de alarma o de emergencia y con este proceso de escalada que vamos a enfrentar los próximos días, un poquito teníamos, bueno, un poquito no teníamos muchísimas ganas de contar con las compañeras Teresa Palomo y Laura Bosch, precisamente para explorar una de estas realidades sociales que muy pocas veces aparecen en los medios. Eso quiere decir que no, prácticamente no existen porque de lo que nos informa no existe y que cuando sí existe, que es cuando se representa, siempre es desde una mirada superestigmatizadora, estereotipada, neutralizadora, con tintes clasistas, racializadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la realidad de los movimientos migratorios. Hoy día estamos viviendo una realidad en la que hemos vivido en nuestras casas lo que es sentirse confinado de alguna manera. Nosotras, lo generalizo, pero me atrevería a decir que de un modo más o menos confortable, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues sí, es un pesar y seguramente nos han pasado pues cosas no muy agradables, pero bueno, ¿no? Estamos ahora aquí donde estamos y esto está bien, pero claro, de alguna manera a mí me interesa trabajar este tema del confinamiento a nivel simbólico también, ¿no? Porque por primera vez nos hemos visto como cerrados y esto a lo mejor nos hace dar cuenta de que muchísimas realidades de otros lugares han vivido en un estado de confinamiento histórico, en el sentido de que se les han negado las identidades, las voces, el derecho al acceso y la participación social, el derecho de estar ubicadas en un mapa, sea físico o sea simbólico, es decir, estas voces que convertimos en números, ¿no? Y un poco me gustaba empezar a hacer este símil para darle importancia a todo lo que hoy Laura y Teresa nos van a contar, ¿no? Porque nos interesa ver cómo, si bien nos hemos visto en las sociedades occidentales enriquecidas, privadas, de una economía, ¿no? Basada en el... o de una cultura laboral, ¿no? Basada en la cultura del ingreso, la rentabilidad, etcétera, etcétera. Y hemos pensado que esto, guau, ¿no? Nos hacía explotar un poco el mapa en el que nos movemos, pues también tiene consecuencias específicas y concretas para que estas personas que han estado históricamente en procesos de colonización, racialización, marginalización, empobrecimiento, aninguneamiento, etcétera. Creo que la charla va a ser muy interesante, la tertulia, ¿no? Y en concreto, bueno, vamos, el objetivo es ver cómo todo este proceso de alarma global, para decirlo así, tiene estas consecuencias... aumenta la situación de vulnerabilidad y de violencias a las que son sometidas las personas que están en un proyecto migratorio, ¿vale? En concreto, cómo afectan a las mujeres, ¿no? Y para eso tenemos a estas dos mujeres que conozco y bueno, y que estoy encantadísima. Me hace mucha ilusión que estén aquí. Lo digo así porque es que creo que se... esto es lo primero que se tiene que decir, la ilusión y las ganas de trabajar que hay. Y bueno, estoy orgullosa de presentarlas, ¿no? Teresa Palomo, que es fotógrafa freelance. Ella, antes incluso de acabar los estudios, los plantó un poquito para trasladarse a Melilla para intentar documentar lo que se, creo yo, Malcom, hace como las crisis migratorias, ¿no? En el sentido más espectacular de la palabra. Y este proyecto, que tenía que ser de un periodo de tiempo de más o menos un mes, si no es así, ya luego me corrige, ya lleva seis años trabajando en terreno, en frontera sur, ¿no? Documentando las causas, las consecuencias, cómo viven las personas que están en pleno tránsito, ¿no? Que, bueno, que están intentando cumplir su proyecto migratorio, ¿no? Ella, pues es una fotógrafa que ha documentado, creo, abastamente la situación de las personas que viven en un no lugar y en una no identidad precisamente por ser personas que están migrando y por no ser reconocidas a través, ¿no? De esta cultura de los papeles en ningún sitio, que tienen objetivos muy concretos que muchísimas veces son súper complicados de cumplir, que son proyectos vitales, al fin y al cabo, estamos hablando de proyectos de vida y creo que ella ha especializado muchísimo, una mirada muy certera, muy responsable y muy justa alrededor de todas estas realidades. Y el hecho de que lo viva desde el terreno y que le permita esta convivencia con estas personas, creo que está en su obra, ¿no? Está en su fotografía, porque realmente, bueno, ya lo vais a ver y ella lo va a explicar, ¿no? Decir también que sus trabajos han sido publicados, pues, en prensa nacional súper relevante, como es El País, El Diario, Periodismo Humano, La Marea, Pícara y otros muchos más, pero, bueno, lo dejo aquí. Si tenéis ganas de saber más, Teresa Palomo, seguro que os lo cuenta. Y por otro lado, tenemos a Laura Bosch. Laura es amiga y es compañera de trabajos, es trabajadora social y mediadora intercultural. Trabaja en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Malacó, donde acompaña a mujeres que han migrado en todos sus procesos de participación y acceso a la economía, a la participación social, cultural, laboral y trabaja mucho con mujeres que sufren violencias machistas, ¿no? Con lo cual tiene una experiencia, creo que, muy abasta a las realidades. Además, como diría, la conexión entre ellas dos, ¿no? Es que si bien Teresa conoce la situación de estas mujeres, ¿no? Que están en pleno proceso migratorio o que luego ella también ha documentado en los campos de fresas, ¿no? Las trabajadoras de los campos de fresas. La conexión que establece con Laura es que muchas de estas mujeres acaban llegando a nuestra isla, a nuestro territorio y son herederas de todas estas realidades que Teresa nos cuenta, ¿no? O sea, que es un poco para añadir de que vienen con diferentes mochilas, ¿no? Con lo cual yo creo que la conversación entre ambas será súper rica. Aparte, decir, ¿no? Que Laura también forma parte del proyecto PROSUD, ¿no? Que es una entidad que trabaja para la visibilidad y para garantizar los derechos humanos de los colectivos que son más vulnerados, ¿vale? Entonces, yo ya termino. Doy paso a Teresa, que Teresa nos hará una exposición a través, ¿no? De tendremos la oportunidad de ver y disfrutar de sus fotografías, de su trabajo. Mientras tanto, nos va a ir contando estas diferentes realidades. Y luego Laura la acompañará para establecer como una conversación, ¿no? Y reflexión sobre todo lo que van contando. Yo apago también mi micro y mi camarita. Estaré pendiente del chat por si hay preguntas, si puedes las recoger y abrir un turno final. Y bueno, estaré por aquí. Muchísimas gracias. Vale, pues bueno, yo quería dar las gracias a toda la gente que se ha apuntado a la charla. Y yo, bueno, voy a poner directamente las fotografías, os voy explicando un poco. Si las paso muy rápido me decís, porque tengo un poco esa manía. Pero bueno, yo he dividido un poco la charla en tres bloques. Vamos con el primero, que sería Marrocos como país de tránsito. Yo, bueno, desde 2014 he observado un cambio muy significativo en lo que es frontera sur. Pero bueno, os voy a ubicar un poco. Este primer bloque es más que nada para ubicar en cuál ha sido el cambio y el porqué de la migración femenina de ahora, ¿no? Entonces, bueno, estas son fotografías que realicé en Melilla. La valla de Melilla. Imagino que todos sabréis que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas... Ahí pone que se fue la voz. No, pero esto es el antiguo. Vale. Son dos ciudades españolas en suelo africano, vecinas a Marruecos. Y bueno, en las dos ciudades hay vallas. Y esta en concreto es la de Melilla, que es una triple valla fronteriza. Aquí la veis muy bien. La más cercana a Marruecos está inclinada. Y bueno, son dos vallas de seis metros. La de en medio son tres metros. Y entre medias hay alambres. Material disuasorio, como dice el Ministerio del Interior, como sería la altura, ¿no? Los seis metros. Las vallas antitrepa aquí, que es el único objetivo que tienen, es que no puedan meter las manos para trepar por allí. Y las conocidas concertinas, ¿no? Entonces, bueno, también la vigilancia de, por un lado, por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y por el otro lado, por Marruecos, ¿no? Que se ve aquí. Esta carretera en amarillo es Melilla. Y el otro lado ya es Marruecos. También las fronteras marítimas, ¿no? Que aunque, bueno, aquí se ve como la frontera entra en el mar, ¿no? Y aunque no sean físicas, igualmente siguen siendo fronteras muy visibles, porque cada día se devuelve gente por el mar también. Una frontera un poco siniestra, la nuestra. Y bueno, aquí es el monumento que se hizo cuando murieron los 14 migrantes intentando llegar a España. Entonces, bueno, esta foto me interesa mucho que la veáis, porque está la valla de aquí a la derecha. Y esto que estoy señalando con el ratón aquí arriba, esto es el Monte Gurgu, que es donde siempre, bueno, donde hasta 2016 los migrantes se quedaban allí. Es esto. Vivían en estas chabolitas de plástico. Bueno, mal vivían. El Monte Gurgu está a un kilómetro más o menos, un poquito menos de un kilómetro de la valla. Y bueno, hasta aquí llegaban de todas las nacionalidades, sobre todo Mali, Camerún y Costa de Marfil. Y aquí es donde, bueno, esperaban para dar el salto y o donde eran devueltos, ¿no? Cuando no eran devueltos a la frontera con Argelia, eran devueltos aquí a los bosques. Se tenían que curar ellos mismos en aquel entonces, en 2014. Había redadas policiales por parte de la policía de Marruecos prácticamente tres veces al día. Les quemaban todo, tenían que volver a reconstruir. Y este bosque era un poco el refugio y la espera de aquellos migrantes que no tenían medios económicos, ¿no? Porque saltar la valla, al final si pagas, pagas con tu vida, pero hagas un dinero, ¿no? Una cantidad de dinero como pueden ser las barcas. No es como este otro bosque que veis aquí, que como veis, la chabolita está mejor, hay ropa tendida. Este es el bosque donde se esperan las pateras, ¿no? Las pateras estas a motor tan grandes que acaban llegando a las playas de Tarifa, de Cádiz. Y aquí mayormente hay mujeres y niños y hombres con más medios económicos. Está mucho más habitable, no hay tantas redadas. Y bueno, aquí pueden esperar, o en aquel entonces esperaban incluso dos años, ¿no? Para poder dar el cruce a España. Y ya hacia 2016, cuando empezó todo el tema este de externalización de fronteras, pues el gurugú se acabó, evidentemente, porque sacaron a toda la gente de allí y los migrantes se fueron haciendo campamentos en otras ciudades, ¿no? Como esta que es el campamento de Cés, pero también en Rabat, en Tánger, incluso las afueras, para poder sobrevivir. Porque ya a pie de frontera no se podía, ¿no? Empezaba, dejó de haber saltos a la valla por ese mismo motivo, porque el objetivo principal de Marruecos era alejar a estas personas de las fronteras. Entonces, esto da paso a que los migrantes se tengan que organizar para entrar en barquitas de estas que son toys, ¿no? Que son barcas de las que llevamos nosotros a la playa, que soportan 300 kilos o 400 kilos. Y sobrevivir lejos de las fronteras. Entonces, claro, aquí ocurre que, por un lado, la externalización de fronteras y, por otro lado, para los migrantes de la frontera. Entonces, al alejarlo de las fronteras, entran como en un barbecho, ¿no? O sea, ya no tienes, estás viendo la valla todo el día, ya estás mucho más tranquilo en ese sentido. Y lo que empezaron a hacerse es, al no tener la posibilidad de saltar la valla, pues autoorganizarse en las parteras estas llamadas toys. Y luego, la externalización de fronteras hace que ya la gente no migra poco a poco, ¿no? Por ejemplo, desde Camerún a Argelia, antiguamente, podría durar hasta seis meses para llegar. Sino que la gente hace como viajes más VIP, ¿no? Un poco, le pagas a una persona que conoce la ruta y esta persona ya tiene, en Níger ha hablado con las pick-up para que te suban a Argelia. En Argelia, ¿quién te va a pasar a Marruecos? Entonces, ¿qué ocurre con este cambio migratorio? Pues que la gente que sube, ya sube con muchos más medios. En el sentido de que ya necesitas mucho más dinero para viajar. O sea, aquí retomo un poquito los saltos, ¿no? Los saltos al vallado del fronterizo de Melilla, sobre todo de Melilla, en 2014, y después en Ceuta. Y, bueno, las llamadas devoluciones en caliente, que ya sabemos que son a terceros países y que no son legales, aunque el tribunal de Estadburgo ahora ha dado un poco de pie a que la culpa de que sean devueltos es de los propios migrantes, ¿no? Pero, bueno, claro, estos saltos en los medios nos hemos acostumbrado a verlos como masas de personas, el vocabulario que se ha utilizado, violento, agresivo, asalto, nada más lejos. O sea, estas personas entran así porque no tienen otra manera de hacerlo, ¿no? Y al vallado, sobre todo, bueno, el 99,9% de personas que intentan saltar la valla son hombres. Saltaron dos mujeres en 2014, una era Mireille, que era una niña de 16 añitos que saltó la valla en marzo, y luego saltó otra chica de Mali, que le llamaban mamá África, que saltó embarazada de cinco meses, pero eran los hombres siempre, ¿no? El salto a la valla era algo masculino, algo que para sobrevivir en el bosque ellas no podían, en teoría, hacerlo, y ellas tenían que esperar a esa entrada en patera, ¿no? En la patera que pagas a 3.000 euros o 4.000 o 5.000 incluso para que te lleven hasta Tarifa o hasta Cádiz, Málaga, bueno, el mar de Alborán, ¿no? Entonces, claro, cuando se acaban estos saltos al vallado, en 2014, 2015, bueno, 2015, 2016, más bien, pues eso es lo que os decía, la gente se tiene que mover ya hacia las ciudades. Esto que veis aquí, perdón porque me voy un poco de un lado para otro, esto que veis aquí son los centros estos de estancia temporal de migrantes, que ahora mismo en la época en la que estamos de coronavirus, por ejemplo, el de Melilla está, me parece que son 1.600 personas las que hay cuando la capacidad es de 500. Entonces, bueno, se instalan en estas tiendas de militares que veis aquí y ahí se hacinan a los migrantes y están hacinados a día de hoy y nadie está dando una respuesta para intentar que suban a la península. Aquí pasan un tiempo normalmente hasta que les dejan ir a la península cuando les se pase, cosa que ahora no está ocurriendo. Y bueno, no me quiero imaginar cómo tiene que ser la situación dentro, con todo el tema del COVID. Un poco, esto es para esta primera parte, es para que intentáis ahora después por qué la migración empieza a ser mucho más femenina ahora, ¿no? Hasta entonces, pues a los bosques se acercaban, ya os digo, hombres, niños, pero siempre varones. Los bosques más femeninos estaban en otras partes porque la manera de migrar era distinta. Esto, por ejemplo, es la playa de Benítez, está en Ceuta. Y estas pateras son las que se llegaba antiguamente hasta Ceuta, ¿no? Estos cayucos de madera allá en 2005-2006 y los migrantes, al no querer ir a la ciudad, pues se sientan aquí a echar la tarde, ¿no? Y bueno, un poco esto es lo que os quería contar de entender por qué ahora ya empezamos a ver más mujeres en tránsito y más barquitas toy y mucha más autoorganización, ¿no? Y el segundo bloque lo he llamado la migración en femenino. Entonces, bueno, explicaros que desde que 2016 aproximadamente cuando empezaron a ser pagados países como Níger, Argelia, para detener a los migrantes en tránsito, la gente ya intentaba migrar, pues ya os lo digo, de una manera más organizada, en grupitos de 8 o 9, pues una persona que sabía perfectamente la ruta, por ejemplo, de Camerún a Nigeria, de Nigeria a Níger, de Níger a Argelia, Argelia a Marruecos. Entonces, esto permite que las mujeres que han ahorrado un poquito más puedan viajar de una manera más segura, porque, bueno, al final es casi una agencia de viajes del horror, ¿no? Porque tú pagas tu trayecto hasta Marruecos y entonces no estás tan expuesta al entorno, dentro de lo que cabe, pero bueno, no estás tan expuesta al entorno y aparte también, al no haber saltos al vallado, pues los propios migrantes ya se afincan en ciudades como Rabat, como FES, como Kenitra, Tánger... Entonces, claro, al estar en pisos ya, ya no es una migración en teoría tan dura, de bosques, de correr de la policía y tal, y eso yo creo que también anima a las mujeres a moverse, ¿no? A migrar. Entonces, bueno, yo estas fotos las hice muchas en 2017, cuando llegué allá era prácticamente imposible vivir en los bosques, entonces la gente no tuvo más remedio que emigrar a las ciudades. Entonces, pues, por ejemplo, esto es Rabat, es el barrio de Takarun, un barrio bastante conflictivo, y aquí es donde, porque hay como varias etapas y unas donde te puedes afincar durante un tiempo, intentar ganar algo de dinero, para ya finalmente ir a Tijero Anador, para pagar ya sea tu patera grande o tu patera toy, para poder entrar, ¿no? Entonces, en Rabat se hacinaban en pisos de tres plantas, nueve habitaciones por planta, y en cada habitación, pues, ocho, nueve, la mayoría hombres, y en esas habitaciones podía haber, ya te digo, de nueve plantas, o sea, tres plantas, nueve habitaciones, una, en esta casa de aquí, estaba habitada por dos mujeres nigerianas, que son ellas dos, son Sara y Cintia, que acababan de huir de la red de trata, y estaban viviendo en esta casa las dos juntas, ¿no? Intentando protegerse, porque incluso era peligroso estar rodeada de tantos hombres, y aquí en 2017 es cuando ya se empezó a ver mucho más esto, ¿no? Que las mujeres se iban a los pisos, si dependían de un hombre hasta entonces, o de una red, salían de la red, empezaban a moverse solas, de otra manera, protegiéndose unas con otras, no había tantas como hay ahora, pero ya empezaba a verse una organización más femenina, más presente, ¿no? La mujer más presente en la migración. Entonces, bueno, aquí os hago un poco un esquemita de cómo son estas casas, normalmente son casas que están a medias de construir, los marroquíes aprovechan para alquilarlas a migrantes, uno, porque les pueden cobrar más dinero, porque la población migrante no tiene opción a alquileres legales, entonces se tienen que conformar con estas infraviviendas y al pasar eso, claro, se lo cobran más caro. Y dos, porque, bueno, se aprovechan la vivienda mientras la están construyendo, ¿no? Entonces son casitas, pues, las puertas sin terminar, en muchas no hay ventanas, o están tapeadas con ladrillos para que no se vea que hay personas dentro y dentro se hacinan, ¿no? Los propios migrantes, incluso ahora con el tema del COVID, pues normalmente por cada habitación suele haber entre tres y siete personas, ¿no? Y, bueno, el perfil de mujer que migra ahora mismo o que yo he observado que está migrando son el caso, por ejemplo, de Valentín, que migró con sus dos hijos menores, ella es centroafricana y migró con su marido, lo que pasa es que el marido, pues, está missing, está perdido, no se sabe dónde está. Existe este tipo de perfil, ¿no? Como ella que decide emigrar con sus hijos menores, mujeres que quedan embarazadas fuera de lo que es la trata o la red de tráfico de personas, porque esto es algo que ocurre mucho y la gente piensa que todas las mujeres subsaharianas que vienen, vienen embarazadas porque son víctimas de violencia de género, ¿no? Y no violencia de género, de violaciones directamente. Y no es tan cierto, o sea, muchas sí que es el caso, pero de otras muchas no lo es, es simplemente, pues, parejas que se rompen y queda un niño. En esa ruptura, pues, queda un niño. Entonces, pues, estas mujeres, cuando el hombre desaparece de la escena, normalmente, además, desaparece a los ocho meses de embarazo, pues, deciden juntarse, ¿no? Deciden juntarse para sobrevivir y para estar más seguras entre mujeres. Y luego viajan también mujeres que ayudan a otras mujeres con menores a su cargo. También se crean este tipo de pisos. Entonces, a lo mejor hay una mujer que lleva tres, cuatro años en Marruecos y cuando estas chicas empiezan a llegar embarazadas con bebés de meses y tal, pues, bueno, se hace una acogida entre ellos muy buena y muy digna, ¿no? Bueno, víctimas de trata también. Es la migración que se... que podemos... otro perfil migratorio de mujer que hay en Marruecos y mujeres, bueno, que viajan solas. Ella, esta mujer en cuestión no me quiso dar la cara por... yo imagino que por miedo a represa a las familias desigual, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que muchos os preguntaréis dónde están los padres, ¿no? De estos niños que no han nacido de una violación ni de una red de trata ni nada y es simplemente, pues, que ellos deciden atravesar el mar pensando que desde aquí van a poder ayudarlas mejor. Pero, claro, ¿qué ocurre? Ahora mismo las... ante tanta violencia policial y ante tantas redadas que está habiendo en las ciudades como Tanger, como Rabat, incluso, FES, Senador, sobre todo en las ciudades más fronterizas, ¿no? Los hombres sufren esta redada y esta violencia policial más que las mujeres. Y además son detenidos mucho más y deportados a terceros países o al sur de Marruecos mucho más. Entonces, también la mujer ahora mismo es un arma de supervivencia en Marruecos, ¿no? Porque ellas pueden salir a pedir a pedir sin que... sin ser... sin estar tan expuestas a ser detenidas. Ellas son mucho más capaces de ahorrar dinero que ellos, ¿no? Eso ya no sé por qué, pero son mucho más capaces. Mantienen a la pequeña familia, ya sea una pareja o una pareja con un niño. Y entonces, pues, la mujer se ha convertido en un arma de supervivencia. O sea, si tú estás solo ya no puedes saltar la valla porque no... porque en los bosques no se puede estar y no tienes dinero para pagarte una patera, tu manera de sobrevivir es juntarte con una mujer migrante. Y una manera de protegerse de una mujer migrante es juntarse con un hombre porque mejor de uno que de todos, ¿no? Entonces, al final, ahora mismo las mujeres están siendo un arma y una necesidad de supervivencia para ellos. Incluso hasta el punto de que, bueno, que algunos cogen todo el dinero y se marchan. Ya os digo, no voy a ponerlos de mamones, por así decirlo, pero, bueno, se marchan pensando que una vez estando en España las van a poder ayudar y eso, pues, como ya sabemos, es muy difícil. También remarcar que las infraviviendas que se alquilan en Marruecos, como esta de aquí, tienen muchísimo moho, mamedad, entonces muchas de estas mujeres, sobre todo las mujeres porque los hombres, al final, aunque sea de casa en casa, salen un poco más, pero ellas están más tiempo en casa, ¿no? Ocupándose de las labores, la comida, los niños. Muchas de ellas se enferman de, tienen enfermedades respiratorias a causa del moho. Luego, aquí, me gustaría mucho recalcar esta historia porque esta historia es la de Cristel, se publicó hace poquito, a mí es una historia que me ha tocado mucho porque, bueno, Cristel llegó a Marruecos desde Costa de Marfil y quedó embarazada de Iván, que es el niño que veis aquí. El papá de Iván está missing, no está, y Cristel tiene que hacerlo todo sola, ¿no? Para ella, para Iván, entonces, bueno, es una niña que huyó por violencia familiar, al quedar heredera de la casa del padre, de su padre, y ser la heredera ella, mujer, la familia paterna no estaba de acuerdo, intentaron matarla y entonces ella, pues, por salvar la vida, se vino para Marruecos y aquí quedó embarazada de Iván y lo ha tenido allí. Esta es la cicatriz de la violencia sufrida en origen. Entonces, Cristel no deja que Iván esté mucho rato en el suelo porque si Iván comienza a andar va a tener que pagar su plaza como un adulto en una patera. Y claro, pues, todo esto está ocurriendo y yo me imagino que si ese papá les hubiera dejado todo el dinero a ellos para intentar viajar, a lo mejor ya no estarían allí, pero vamos, Cristel se hizo un pilar para su familia pequeñita que era el padre Iván y ella y es ella la que alimentó a toda la familia, la que pagó el alquiler todo y ahora, bueno, se encuentra sola en Marruecos y este es el tipo más grande que ahora mismo hay de mujeres inmigrantes en Marruecos. Chicas jovencitas que vienen con toda la gana, con mucha fuerza para atravesar el mar y llegar aquí a sus familias y van quedando varadas al otro lado de la orilla con niños a su cargo. Bueno, esta ventana es porque para que os hagáis una idea las ventanas de las casas algunas veces a talleres mecánicos y es imposible ventilar ni tener una salubridad. Y otro perfil que hay también ahora muy creciente es el perfil de mujer migrante ya mayor con hijos a su cargo pero que ha dejado a los hijos en el país de origen que huyen de violencia de género sobre todo. Ella es Silvi que es camerunesa y bueno, migró para salvar la vida porque recibía palizas diarias por parte de su pareja y claro, Silvi nadie quiere, ningún hombre quiere estar con ella porque es una mujer mayor y ya con muchos menores a su cargo tiene cuatro hijos, no, tres hijos Silvi porque tiene unos gemelos y un niño más y nadie quiere juntarse con ella. Entonces Silvi sobrevive sola con una lesión de la espalda y otra en la pierna que le permite hacer más bien poco pero bueno, no le queda otra que intentar atravesar el mar, entonces bueno, ella lucha, lucha, lucha pero está sola, es el perfil de mujer migrante un poco avanzada en edad que ha migrado sola y que tiene que sobrevivir totalmente sola. Aquí en la rodilla podéis ver una de las cicatrices que trajo de origen por una de las palizas que le llegó. Bueno, en fin, muchas más cicatrices. Y ya llegados a este punto, bueno, recalcar que ahora mismo todo lo que es migración no pasa por valla o prácticamente nada, pasa por valla, pasa todo por barquitas y esto en concreto es uno de estos papás de familia pues intentando cruzar al otro lado, esto es Tanger, las luces que veis al fondo son Tarifa y hubo una noche que ellos intentaron salir hacia España y bueno, una barquita, estoy para que la veáis, es una barquita inflable, enana, pequeña, donde se subieron ocho personas, no lo consiguieron, no murió nadie afortunadamente en este viaje pero fueron arrestados por la policía marroquí. Entonces, bueno, es un poco este bloque segundo era un poco para poneros en situación de que al final las migraciones se están haciendo por lo menos en frontera sur, se están convirtiendo en migraciones femeninas, se está, se necesita de la mujer para poder migrar ahora mismo, se necesita de la mujer para poder sobrevivir y se necesita de la mujer para poder salir y al final las que se quedan al otro lado fastidiadas, sin nada y totalmente expuestas son ellas. Entonces, de aquí quiero pasar al tercer bloque diciendo que bueno, que esto no es una cuestión de género, o sea, de color, sino que es una cuestión de género, que es un abuso contra ellas. Para hablar ya de las jornaleras, ¿no? que es un abuso ya de por sí hacia los migrantes, ¿no? Pero hacia ellas es como mucho más evidente. Entonces, bueno, yo os presento un poco, estos son los invernaderos de Huelva, entre palos de la frontera Lepe y Morguer. Bueno, yo no sé si alguna vez habéis estado, pero Huelva es plástico, 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 plástico blanco, como esto, kilómetros y kilómetros donde debajo están estas personas trabajando. En este blog he querido incluirlos a ellos también, a los migrantes, porque también un poco para ver la diferencia, ¿no? Porque ellos, los subsaharianos, no tienen acceso a vivienda, tienen que vivir en chabolas de plástico, como las que veis aquí, en asentamientos diferentes de la provincia y no tienen opción a la vivienda. Os quiero decir, aunque tuvieran papeles y aunque tuvieran todo en regla, nadie les quiere alquilar una vivienda. A diferencia de ellas es que las marroquíes, por ejemplo, aunque estén muy mal, sí que están en barracones o en contenedores habilitados, entonces, bueno, es un poco también el contrapunto, ¿no?, entre ellos y ellas. Entonces, voy a hablar un poquito primero de ellos. Por ejemplo, él es Abu, el de Costa de Marfil, lleva seis años ahora en Lepe, no conoce otra cosa que no sea Lepe, y vive en unas chabolas que había detrás de este cementerio. O sea, él llegó a España saltando la valla y lo único que conoce son estas chabolas y los campos donde trabaja. No ha tenido permiso de trabajo, no ha tenido residencia y cada dos o tres días tiene que venir aquí a cementerio a coger agua porque en los asentamientos no hay ni luz, ni agua, ni sanitarios. Entonces, bueno, viven en chabolillas que hacen los años pasados que ya no sirven con palés, con cartón y tierra como suelo. Y en cada chabola pues pueden vivir cuatro, cinco, seis, siete personas y ahora mismo en tiempos de COVID no se les está dando alternativa habitacional y están confinados dentro de esas chabolas, están siguiendo trabajando porque nos tienen que dar de comer, alguien nos tiene que dar de comer aquí en nuestro país y están siendo ellos, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco las condiciones también en las que están ellos. Estas chabolas en verano o a partir de junio llegan a los 45 grados por dentro y es imposible estar dentro bien. Y luego también al no tener documentación a la hora de dejar, bueno, si te pasa como le pasó a este chico que se llama Isuf, que él viene de Mali y lleva 12 años en España y tampoco tenía documentación, muy grave. Bueno, tuvo un accidente laboral surfatando un campo en Jaén y ha perdido la visión completa del ojo derecho y él por miedo y por desconocimiento y falta de información no ha denunciado, pero bueno, a este señor habría que haberle por lo menos indemnizado por este accidente porque su entonces jefe no quiso proporcionarle unas gafas de seguridad, ¿no? Entonces, al final, si para ellos este es lo que les espera, ¿no? Estos asentamientos de chabolas que se incendian, que no hay agua, que no hay luz, que no hay nada, imaginaos para ellas, ¿no? Pues ellas, mujeres marroquíes que vienen desde origen, esto lo voy a comentar más con Laura, pero bueno, os pongo un poquito en el hilo, vienen muy bien seleccionadas desde origen, es decir, son mujeres que tienen que cumplir una serie de requisitos que son muy macabros, ¿no? como tener menores a su cargo para asegurarse de que van a volver, ser analfabetas, ser rurales, no sé, mujeres del marroco rural, ¿no? Para que no puedan, tengan opción a quejarse, ni siquiera se les ocurra, ¿no? Que sea algo que no se pase por su mente. Y aquí, por ejemplo, veis las condiciones que se trabajan en los campos, ¿no? No hay taquillas, no hay nada, simplemente hay un gancho donde tú cuelgas tu mochila con tu ropa si te quieres cambiar o tu merienda o lo que necesites. Campos gigantes, arándano, fresa, frutilla, frutos del bosque, lo que sea, y estas mujeres, pues bueno, trabajan más de ocho horas al día, apenas pueden descansar, los capataces que las tienen a ellas trabajando son gente muy dura, gente muy perversa, las obligan a coger tantos kilos al día o si no, las amenazan con no trabajar en tres días. Bueno, muy macabro, ¿no? Esta es Jafira, que es una de estas mujeres que a ella, ella no quiso denunciar, pero sí que quiso darnos su testimonio, bueno, donde vivía, cómo la tenían, en los barracones y ellas hospedan como en dos sitios o eso es lo que he visto yo. Uno son estos barracones que son, pues eso, construidos donde dentro pueden haber ocho leiteras y las mujeres duermen dentro comparten cocina, comparten baño, todo, que esto, dentro de lo malo, es lo más digno que puedes encontrar en Huelva, pero que es igualmente indigno porque, por ejemplo, aquí en Palos de la Morguera, en Palos de la Frontera, este charro que veis son aguas fecales y estuvieron ahí durante toda la temporada y este camino lo tenían que atravesar las mujeres para ir al campo a trabajar todos los días, por ejemplo. Y luego hay otras que tienen que vivir en contenedores de estos enormes de transporte habilitados como viviendas que, bueno, quien los conozca sabrá que se recalientan muchísimo, que cuando hace frío hace frío de verdad dentro, que son muy sucios normalmente porque no están herméticos, porque entra todo el polvo y ahí también hacinan pues a ocho mujeres y los baños evidentemente están fuera del contenedor, pues a lo mejor ponen seis contenedores y un baño en medio y con eso ya que te tienen que conformar, ¿no? y luego también la manera de trabajar en los campos, ¿no? Agachadas, la postura, no les dejan llevar guantes porque pueden estropear el fruto, entonces, bueno, las manos acaban irritadísimas con callos, con urticarias por esto y cuando termina el trabajo pues aparecen estos autobuses que son de cada agricultor su convenio con los transportistas y las suben a los autobuses de pie, muchas de ellas sin asiento, sin nada hacia los barracones que tienen en mitad del campo muchos de ellos. Como veréis ninguna da la cara porque, bueno, por miedo y por todo el estigma que se creó cuando saltó aquella denuncia que estaban recibiendo abusos sexuales por parte de los agríguez y de los capataces pues ellas luego en su país de origen aunque no hubieran sido abusadas se las trataba no como abusadas sino como fulanas entonces por eso no quieren nunca o casi nunca dar la cara. Aquí veis una de estas empresas Agromartín fue una de las empresas que más estuvo en el punto de mir aquel año luego son mujeres que al no hablar del idioma y ser analfabetas muchas de los dianos abeles no saben escribir dependen de una mujer marroquí o de un hombre marroquí que lleva muchos años trabajando con el agricultor que les hace de traductor que les dice dónde tienen que firmar que las acompaña al banco pero claro este señor esta persona intermediadora está totalmente confabulado con el agricultor entonces no les informa de que pueden tener pagas extras no les informan de que pueden ir a la mutua si caen enfermas no les informan de nada y luego ellas para trasladarse de un sitio a otro cuando no es de un trabajo a casa por así decirlo tienen que hacerlo andando esto o en taxis ilegales que son pues conductores que te llevan y te traen por 5 euros pero digamos que estas mujeres a veces caminan kilómetros y kilómetros para poder ir a hacer la compra y todo esto claro de carreteras secundarias que no hay nadie y que son mujeres que al final caminan solas y que vuelven solas a casa por la noche ¿no? esto que veis aquí a la izquierda son los barracones los contenedores de obra que os digo y esto azulito de aquí es el baño y estas mujeres vivían ahí dentro y me parece que estaban 35 por 4 barracones o sea imaginaos por 4 contenedores y esta es toda la luz que había alrededor o sea estos son los contenedores y alrededor todo campo estas mujeres estaban expuestas a lo que les pudiera pasar y nadie iba a oírlas y nadie iba a escucharlas ¿no? entonces bueno para que os hagáis una idea que esto es un invernadero y lo que pasa debajo es tela ¿no? con estas mujeres que vienen contratadas de origen por el fruto que tan preciado que es esa fresa de huelva que además nosotros en España casi no llegamos a probar y aquí me voy un poquito más ya terminando porque me voy a extender mucho si no a origen que esto lo comentará muy bien Laura que es que bueno estas mujeres al final migran yo me fui a casa de una de ellas en Yusufía que es un pueblito pequeño que hay en Marruecos muy cerquita de Marrakech y ella es neual ella tuvo que emigrar porque está enferma de los pulmones para poder pagar su medicación y también poder pagar la casa a su madre y a sus hijos porque no porque el marido de ella las abandonó y ella era a sus 24 años la fuerza familiar la cabeza de familia y decidió emigrar a huelva pensando que que iba a conseguir un dinero grande y lo único que consiguieron fueron abusos y además no se le escuchaba porque bueno denunció pero esto se quedó se quedó archivado esto que veis aquí a la derecha de Neual es un un tren que transporta fosfatos fosfatos si me parece que sí y está justo delante de su casa y esto es lo que le ha hecho a ella enfermar del corazón y necesitaba una medicación continua que en Marruecos es muy cara y fue una de las cosas que le hizo a ella salir de de su tierra e intentar probar suerte en 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 Huelva entonces bueno aquí ya ellas dijeron ese año basta no han vuelto desde entonces pero ahora Neual de poder ganar unos 3000 euros que se les promete más o menos por toda la temporada pues está trabajando limpiando platos en Marrakech por 50 euros al mes y aquí yo creo que ya Laura te voy a dar paso para que me digas y me cuentes y te extiendas más en con el tema de jornaleras porque creo que lo pilotas bastante mejor que yo ¿sí? no se te oye ¿ahora? ahora ¿sí? no sé qué he hecho bueno pues empiezo otra vez si mi trabajo con las mujeres de Huelva tiene que o sea ¿qué tiene que ver con Mallorca? y es que hemos detectado en los últimos meses unas cuantas mujeres que han llegado hasta aquí por diferentes razones ¿no? pero uno de los casos más clásicos sería una mujer que estuvo trabajando pues unos meses venía del Marrocos profundo rural huyendo de la pobreza y del maltrato o sea era una mujer que había sufrido maltrato casi en todas las facetas de su vida desde la infancia casada con un hombre real que no deseaba después este hombre la maltrata tiene un hijo con este hombre tiene que volverse a vivir con sus padres bueno lo que supone para una mujer marroquín volver a casa de de su familia ¿no? porque la mujer es considerada como una carga entonces decide apuntarse a a la migración temporera y una vez en Huelva bueno pues con toda la precariedad que se encuentra pues eso lo que has explicado tú los barracones la distancia para ir a comprar los asaltos por la noche los abusos las amenazas de si no vienes conmigo mañana no trabajas entonces no cobras bueno todo ese engaño claro ellas son tan vulnerables que cualquier cosa les parece una maravilla entonces un hombre marroquí que después subimos que era un hombre que parecía que se dedicaba a esto a través de otra mujer que estaba en el campo de las fresas trabajando con ella la captó bajo promesa de que se casaría este hombre se casaría con ella llegó hasta aquí bueno pues no quiso mantener relaciones sexuales hasta que se casaran y acabó expulsada en la calle una noche en medio de Manacor aparece la policía bueno todo esto una mujer que no habla el español no sabe Mallorca dónde queda o sea ha cogido un avión desde creo que lo cogió desde Málaga no sé cómo llegó hasta el aeropuerto alguien la llevaría y viene hasta aquí no sabe ni dónde ha llegado de repente se encuentra con esta situación en un municipio que desconoce el lugar y de noche en la calle bueno con todo esto llegó hasta a mí porque soy la trabajadora social de atención a víctimas y bueno hemos tardado casi dos años en hacer su relato porque con todo esto el bloqueo emocional no le permitía ni hacer el relato además le habían pasado tantas cosas que contaba una y no veías la conexión con la otra entonces hasta que bueno consigues ver el relato bueno pues a partir de que esta mujer nos llegó el año pasado hicimos la fiesta del final del ramadán juntamos con otra compañera que está trabajando con mujeres más rofís hicimos una pequeña cistecita y nos dimos cuenta que realmente lo que había eran cuatro mujeres y bueno a raíz de ahí pues yo me fui a Huelva hablé con Andalucía Coge fui a hablar con la UCRIF que es la unidad de la policía que lleva todo el tema de trata me explicó cómo podía haber sido toda la trayectoria de esta mujer y fui a ver los asentamientos estos que has explicado que para mí fue o sea yo bueno el otro día el relator de la ONU decía hasta los campos de refugiados de Grecia están mejor que los campos de las presas y bueno pues para un hombre es terrible pero para ellas además está el tenerse que defender de de sus jefes y de las demandas sexuales que le puedan hacer bueno pues ahora todavía esta mujer lleva dos años y pico aquí y todavía no ha conseguido tener la documentación con todo lo que supone la vulnerabilidad que el estado y bueno y ahora encima con el COVID confinada sin ingresos bueno esa era la conexión y yo quería solamente explicar por qué estoy aquí porque si no vuelva en Mallorca bueno pues por eso nos nos relacionamos y bueno yo sí que sí que tengo esas preguntas que te quería hacer porque sobre todo es la explotación que sufren o sea todo el tipo de vicisitudes que sufren en Huelva qué diferencia hay entre hombres y mujeres o sea cómo se ha llegado a que se contraten mujeres de esta precariedad con toda la historia que había se contrataban antes ucranianas romanas ahora se contratan marroquíes y por qué claro bueno yo mi experiencia lo que además me han contado algunos agricultores es que anteriormente hace muchos 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 años se contrataban chicas de Mali que luego claro evidentemente se quedaban aquí y entonces ya no salía rentable luego se contratan muchas mujeres de Rumanía de Ucrania que siguen estando ahí pero ya no las traen de origen ya vienen ellas por su cuenta porque pasaba un poco lo mismo cuando venían además eran muy espabiladas se quejaban si se tenían que quejar sabían sus derechos vamos entonces tampoco salía ya a cuenta a traerlas y por qué las marroquíes se salen a la cuenta pues porque no hablan el idioma porque pese a que estén fatal están mejor que en sus países de origen porque vuelven con dinero aunque sea un dinero de un sudor de la frente y porque luego son mujeres que como hemos dicho en origen ya se encargan de que tengan que volver con menores a su cargo o el único sustento familiar o incluso pues mujeres discapacitadas en algún momento que también dependen del resto del año de otros familiares entonces claro yo creo que es por esto que se ha visto este cambio hacia contratar mujeres marroquíes porque además no pues eso no se quejan o si se quejan nadie las escucha porque no entendemos lo que dicen y claro los hombres se las contrata para recoger fresa pero otra cosa que hay que no entiendo tampoco muy bien qué creencia es esa es que las mujeres estropean menos el fruto y de ahí a contratar 19.000 mujeres marroquíes todos los años bueno de hecho decían que en la selección una de las cosas que miran es el tamaño de las manos y de los dedos para no estropear el fruto y cómo quedan esas manos después por los químicos cómo les quedan destrozadas y quién cubre porque digamos todas las enfermedades que les puede suponer que contraen aquí en España bueno hay dos cosas o sea si se ponen enfermas durante la contratación quién las cubre y si se ponen enfermas cuando llegan a Marruecos después por consecuencia del trabajo quién las cubre bueno en España en teoría al estar contratada debería cubrirle la mutua pero claro ahí está el miedo de si voy a la mutua mañana no trabajo si mañana no trabajo me castigan sin trabajar otros tres días si estoy sin trabajar más de seis días puedo ser despedida y me mandan a Marruecos antes de tiempo entonces al final si están enfermas aquí no van al hospital ni tampoco te creas que los servicios de las mutuas y las ambulancias van a los asentamientos a recogerlas y si enferman en Marruecos no las cubre nadie aunque sea una enfermedad que tampoco tampoco se las ha cubierto cuando han sido abusadas sexualmente se ha pedido que vuelvan a declarar y se les hizo una declaración en vídeo mientras estaban aquí estas mujeres no han podido venir a defenderse sí y una de las cosas cuando ellas hablan de todo el tema de abusos además que es una cosa que ya se sabe que pasa que es habitual y que además bueno después está el otro tema que pueden también ellas elegir si quieren tener relaciones sexuales o no cómo es el acceso a la planificación familiar si tienen acceso a preservativos a protección eso vamos si no es a través de ONGs que se lo facilitan cuando estuve estuve con las de Andalucía coge y las de Andalucía coge lo que hacen es directamente van con una bolsa una mochila llena de preservativos porque reparten para que ellas puedan tener por lo menos estar protegidas claro yo mi experiencia fue claro no yo mi experiencia fue cuando fui a currar con estas cuatro chicas que habían decidido denunciar fuimos un día ahí a los barracones donde estaban intentamos hablar con ellas bueno lo primero salió un gorila de dos metros por dos a decirnos que ahí no podíamos estar y a decirlas a ellas que al día siguiente le iba a decir al jefe que habían estado hablando con periodistas bla 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 entonces yo muchas veces que intentaba hablar con ellas a través de las alambras de los barracones a través ellas tienen que acercarse a los asistentes sociales porque siempre hay una mujer marroquí por cada barracón o por cada dos barracones que sirve de chivo expiatorio para el agricultor y entonces ella es la que se encarga de decir no pues es que estas mujeres ayer recogieron ayuda o recogieron preservativos o hablaron con unas trabajadoras sociales y eso se traduce a penalización de días sin trabajo entonces a mí me resultó muy complicado incluso repartir porque fui con algunas asociaciones también repartir ayuda humanitaria incluso nos resultó difícil repartir ayuda humanitaria por esto mismo entonces ya no me quiero imaginar planificación familiar es algo que yo no investigué en su momento pero me imagino que es lo mismo cómo van a ir a estas mujeres a la planificación familiar si no hay traductores los traductores que hay son marroquíes y son hombres que para ellas es un tema tabú hablar de estoy embarazada o quiero perderlo o quiero protección o no pueden hablar de esto delante de un hombre bueno y después con lo que pasó con lo que también vi es por ejemplo cuando se han quedado embarazadas allí que no es que no es de un hombre de su familia que es decir no pueden volver embarazadas a Marruecos porque la consecuencia en origen ¿qué pasa con estas mujeres? o sea tanto las que vuelven con dinero ¿no? que bueno pues han conseguido el objetivo como las que no lo han conseguido tanto unas como las otras tienen problemas claro es que además en Huelva bueno en Huelva imagino que en Andalucía también pero en Huelva lo que ocurre es que se contratan miles y miles de mujeres que no pasan por un periodo de prueba en Marruecos y lo que ocurre es que a estas mujeres se les promete trabajo durante cinco meses estas mujeres ya pagan en origen para poder acceder a esas listas y apuntarse y acaban viniendo aquí y si de repente se ponen o están cayendo en abusos y se quieren ver se las manda de vuelta a los 15 días de trabajo sin haber trabajado apenas nada no se les pagan esos sueldos porque ya están en Marruecos y desde allí no lo saben reclamar entonces al final traemos 19.000 mujeres cuando a lo mejor en realidad solamente falta 11.000 8.000 se quedan sin haber podido trabajar con deudas en Marruecos porque han tenido que pagar para volver con la gente que se ha quedado con los menores que pueden ser vecinos les tienen que pagar ese cuidado de sus hijos y bueno el estigma es ese que si vienes con dinero muy bien pero claro es que ha habido abusos en Huelva no habrá sido tú una de esas fulanas también hubo muchas mujeres que volvieron a origen después de lo que estalló en los medios y claro sus hijos sus maridos no las querían en casa y a esas mujeres no se las protege desde aquí tampoco bueno de hecho ha empeorado las condiciones porque al principio estaba la fundación no me acuerdo como se llama fundación para la fresa bueno era una fundación que tenía mediadores y se hacía la contratación desde la ANAPEC que viene a ser la agencia de empleo marroquí establecía el contrato con la fundación y estas mujeres venían con la fundación pero desde que la fundación desapareció cada empresario contrata a sus jornaleras entonces la indefensión todavía es peor porque vamos las devuelven sin sin tener ninguna mediación y ninguna garantía de que han sido escuchadas eso es yo explico todo esto porque esto es lo que explica que muchas se queden y se busquen la vida después en España usando sin papeles claro y aparte bueno que ellas también se tienen que costear el viaje el visado todos lo tienen que costear ellas y es muy normal y natural que si durante cinco meses has ahorrado tanto dinero tienes que sacar adelante a tu familia quieras tener la opción a renovar ese visado y como dices tú al noven intermediarios se acaba el visado de trabajo y pasan a ser ilegales y si quieren volver el año que viene tienen que volverse a su país de origen porque si no el año que viene no pueden volver al haber sido migrantes ilegales entonces yo entiendo que muchas deciden quedarse pero se quedan en un vacío porque han venido legalmente caducado el visado nadie las ayuda a renovar pierden los periodos de renovación pierden todo y se quedan aquí en un limbo y en una ilegalidad que ni les permite volver ni les permite quedarse aquí dignamente porque no hay intermediarios eso es lo que tú dices claro y otra cosa que me dijo el policía de la UCRIF es que desde que se hace este tipo de contratación o sea se piden tantos visados las empresas contratan las mujeres piden el visado que lo pagan ellas de estos visados claro hay un control cuando pasan frontera de estos visados no sé si me dijo si llegaba casi casi hasta un 30% hay mujeres que estos visados no se convierten en autorizaciones de residencia aunque serán solamente temporales y entonces digo bueno y entonces estas donde van estas van a los puticlubs o bueno son víctimas de trata y ya se tenía detectada la ruta o sea Almería Granada Murcia y claro entonces fue cuando dijimos con Mallorca a ver si es que está pasando esto también pero bueno no estaba comprobado pero se piensa que la mujer marroquí no se dedica a la prostitución es como un un prejuicio que tenemos que decir no pero la mujer marroquí no es la típica que puede ser víctima de trata de explotación sexual y sí o sea ya se tiene detectado que desde que se hace este tipo de contratación directa con empresa pues unas cuantas desaparecen Claro porque además algo que a mí no me parece lógico es que estas empresas cuando las despiden ellas vienen con un visado de trabajo de tres meses es decir aunque las despidan de esa empresa ellas tienen opción a trabajar en otros sitios pero desde la empresa no se les informa que pueden trabajar en otros sitios entonces claro ahí ya vienen las redes internas de los propios compatriotas de la gente que lleva allí mucho tiempo currando que les da este tipo de opciones pues oye yo tengo un amigo que si te interesa seguir trabajando te puede llevar a tal sitio pues ya el típico entramado de la trata que vas a limpiar casas pero luego no es así o que vas a ocuparte de alguien mayor pero luego no es así entonces claro la mayoría de ellas cuando las despiden se vuelven porque piensan que es lo que deben de hacer pero las que deciden quedarse se quedan en unas condiciones muy malas y muy expuestas pues sí eso es el trasfondo de cuando nos llega una mujer a la que no entendemos a la que no sabemos además no la podemos ayudar a construir el relato porque no lo conocemos o sea cuando te llega una mujer para hacerle una entrevista y tienes incoherencias es básico que todo esto que tú has estado contando que se sepa porque claro cómo la vas a ayudar si no sabes todas las fases por las que ha pasado además el maltrato es lo que decíamos es desde familiar hasta institucional que es ahí donde formamos parte ya las administraciones cuando las atendemos ¿no? claro 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 al no ver unas unos o sea al crecimiento como muy muy desigual ¿no? por aquí está vas a trabajar vas a hacer esto vas a hacer que se queda aquí arriba que es lo que conocen ellas pero las instituciones no van a la par es decir no se crean espacios donde ellas puedan ir a contar lo que les pasa no se crean espacios que puedan estudiar cómo se viven estos campos no se crean espacios seguros para ellas y por lo tanto lo que sufren estas mujeres con el conocimiento que tenemos nosotros es muy desigual entonces enfrentarse a casos así es muy difícil porque siempre es difícil enfrentarse a un caso desde el desconocimiento absoluto y desde que ellas no hablan para nada porque es lo que decíamos son mujeres que en origen ya son lo más vulnerable o sea por eso se ha escogido este tipo de mujer vistiéndolo de migración de género es una explotación feminizada claro como ayuda a la mujer rural marroquí que más que ayuda es pues eso un infierno explotación y bueno no solo para porque ahora me parecía participar un poco en esto que estabais comentando que es que además muchas veces las intenciones o las no sé las iniciativas o acciones que se toman muchas veces tienen un efecto boomerang porque claro estamos hablando de unas dinámicas sociales súper arraigadas en los comportamientos milenarios por decirlo de algún modo súper súper patriarcales y encima de estos de este proceso de sometimiento racializador que es que a mí me sorprendía o una de las cosas que me sorprendía que me impactan porque pienso guau es como la noticia que se sacó de las mujeres de la fresa que se conocían como las mujeres de la fresa que habían sufrido todo este tipo de abusos y que se denunciaba y que realmente esto surgió como una iniciativa periodística si lo queremos decir así que intentaba defender derechos de personas vulneradas históricamente y que realmente no tienen recursos como al final esto se devuelve como un boomerang y las principales perjudicadas son ellas mismas que son las que quedan estigmatizadas y que son a partir de las cuales y a partir del cual este chantaje de pórtate bien porque no no vas a ser tú quien eras una de ellas o qué y esa cosa de que bueno del miedo que tienes de volver y que se te reconozca como una persona como una mujer que ha sido fulana o que ha sido violentado que ha sido pues yo que sé abejada o simplemente que se te supone que ha sido tú que has coqueteado con hombres o que has compartido espacios con hombres cuando esto no lo reconocemos como tal y eso me parecía como heavy porque claro además es verdad muchas veces en estos procesos de vida que emigramos o que emigran que no hay una red de recursos estable en territorio para pues eso ya solamente de falta de intérpretes ya me parece como increíble cuando esto ya es una realidad ¿no? la diversidad cultural en el planeta o en Europa o en Mallorca es una realidad como un piano y no tenemos personas que interpreten ¿no? que traductoras que esto ya es como de una elementalidad muy heavy luego también sumado ¿no? a esta cosa al hecho y a la realidad de que acceder violencias machistas que son actos complejos porque muchas se diluyen en estos procesos súper cotidianos ¿no? entonces claro realmente es complejo todo esto más que para aportar un poco al debate que estabais teniendo no sé si os queda porque yo de momento veo que no hay ninguna pregunta en el chat pero ahora sí que sería el momento de abrir preguntas ¿no? si os parece un turno de preguntas o de observaciones o entonces ¿cómo hacerlo? ponéis la pantallita en activo o le pulsáis a la manita o escribís en el chat alguna pregunta si realmente alguien tiene ganas de preguntar o de alguien dice que bueno que destaca esto ¿no? de que ¿cómo se usa la cultura del miedo y del pánico para manipular? claro pero es que siempre al final se nos manipula a través del miedo o sea la mayor arma es el miedo ¿cómo se llega a una mujer a verse en la situación de juntarse con un hombre por miedo al resto ¿no? siempre es la cultura del miedo la mejor para dominar bueno la más eficaz no la mejor pero eso mal ya bueno si sobreentiende un poquito de hecho ay perdón digas digas Laura no no que hablen los no no de hecho y luego tenemos tiempo yo he atendido atendí un caso de una cubana que había hecho todo un recorrido por los campos de refugiados bueno esta mujer es una historia que da para una sesión también pero que la cuente ella y cuando llegó aquí se separó de la pareja yo le pregunté digo ¿y cómo has aguantado todo el camino con él? y me dice pues dices que no estoy uy se ha quedado congelada Laura que no estás congelado cosas del directo si no no pasa nada le damos dos segundos y si no la llamo por teléfono no pasa res parece que ahora está de vuelta ¿laura? ¿laura? ¿laura estás? ay me cachis está realmente congelada pero ella se tiene que dar cuenta porque nosotras también nos va a ver congeladas ¿no? espero que sí mientras tanto si quieres te traslado una de las preguntas vale me he quedado congelada ah sí te has quedado congelada perdón lo tengo en directo ¿sus y tornas a entrar? ¿o qué? sí vale bueno un poquitito de paciencia por fin ahora sale y vuelve a entrar vale y mientras tanto bueno hay que porque creo que el impacto de COVID entre las mujeres migrantes en la isla esperamos que entre Laura que son las preguntas y luego dice Marina ¿creéis que la situación del trabajo temporal que habéis comentado es un factor fundamental que influye en que una vez que vuelvan a Marruecos no quieran volver a regresar a España? totalmente totalmente o sea toda la mujer que realmente lo necesita que realmente lo necesita vuelve a pasar por Huelva o sea es muy raro que repitan las mujeres porque no quieren volver a enfrentarse a eso porque se les vende como una época de trabajo muy buena donde van a aprender a trabajar en el campo donde van a cobrar muchísimo y tal y luego no es así entonces claro sí influye influye porque no vuelven la mayoría no vuelven vale ustedes imagínate la experiencia como trauma ¿no? es genial Laura perdona que mientras estabas y si me aprofitaste a trasladar una pregunta de una de las de Marina López que decía eso ¿no? de si creéis que las difíciles condiciones a las que serán sometidas en el trabajo temporal aquí es uno de los motivos por los que deciden ya no volver más una vez pasada por esta experiencia pues ya no vuelvo más ya me quedo en casa me quedo en Marruecos ¿no? y Teresa decía que sí que totalmente que huy ahí un poquito pero hay una otra pregunta que creo que tú la podrás resolver mejor o al menos ¿no? que es de Marta que dice que le interesa conocer más el impacto del COVID-19 entre las mujeres que han migrado que están en la isla si hacéis algún tipo o si hay o si existe un protocolo de seguimiento especial si hay algún tipo no sé de cuidado o seguimiento de ellas ¿de las mujeres que han migrado? sí ¿en general? sí supongo que claro las que tú estás más en contacto bueno nosotros trabajamos más con mujer reagrupada entonces es otro es con con proyecto migratario del marido ¿no? no es el propio ahora sí estamos empezando a ver que hay más mujeres que vienen ellas en avanzadilla ¿no? pero protocolo no hay ninguno o sea llegan otras por casualidad entonces lo que tenemos que hacer nosotros es abrirnos el máximo a través de otras mujeres pero institucionalmente no hay una cosa una cosa que sería muy fácil sería antes cuando estas mujeres piden el visado que ya piden hacia dónde van a ir sería muy fácil que los consulados informasen al destino dónde va a llegar esta mujer porque ya podríamos planificar de hecho esto es uno de los proyectos que teníamos pensado hacer con ProSUD que es planificar en origen la llegada primero para que aprendan un poquito de español y tengan una noción de qué sistema se van a encontrar cuando lleguen aquí y qué trabajadores qué profesionales las pueden atender y luego cuando llegan estar pendientes de su llegada para no hacerles pasar por todo esta doble victimización que es lo que les pasa que muchas veces además se desinforman a través de redes migratorias propias que más que informar desinforman porque todo el mundo va a ver qué les puede sacar si le alquilo una habitación por 300 euros si le digo que esto le va a costar tanto y yo me quedo la mitad en fin es necesario hacerlo pero no se hace y no se hace en toda España porque no es que no se haga en Mallorca es que con Andalucía coja es que es lo mismo los consulados en Marruecos son herméticos pero hasta bueno hasta diría que hasta corruptos si no no y además yo supongo que hay que establecer como un protocolo de seguimiento de personas que ya no saben que han estado en CIE o que están en reagrupaciones familiares o que realmente ya hace tiempo que viven aquí es complicado porque claro es multifactorial es decir depende de que tú sepas un poco cuál sería la ruta o el destino de llegada de estas personas o de estas mujeres luego es que yo me he quedado con una de las cosas que decía Teresa también yo creía que creo que es muy importante que muchas ya vienen sí o por el desconocimiento del idioma o por el desconocimiento de los hechos burocráticos que para nosotras son súper fáciles pues imagínate dependen de una persona que es totalmente con pinche de la persona que la acabará explotando o que la acabará visibilizando o reteniendo entonces claro todo esto supongo que dificulta un poco el saber y el conectar y que también no podemos creo no se lo planteo como pregunta ¿no? hasta qué punto esto puede ser un factor de seguimiento o un factor de control social porque creo que la línea divisoria puede ser un poco perversa incluso bueno yo además nos hemos centrado en la mujer marroquí que va a la presa pero yo me pregunto qué pasa con todas estas mujeres subsaharianas ¿no? ¿a dónde van? ¿qué se encuentran al llegar a España? porque todos sabemos que no las vemos o sea tendrán economía informal mercados a vender lo que puedan algunas salón trenzas en la playa pero no las vemos en el mercado laboral claro ¿dónde están? ¿qué hacen cuando lleguen aquí? ¿dónde se quedan? exacto esto me refería ¿no? a los circuitos estos que invisibilizan trayectos porque claro se supone que te visibilizas cuando alquilas algo o cuando trabajas o cuando no formas parte de una vecindad pero hay muchas es que tienes toda la razón en San Guerrero aquí por ejemplo en nuestros barrios también pasa eso ¿no? de que pasas a este estado de invisibilidad porque realmente hacerte pues eso la participación y el acceso social es casi nulo ¿no? sí, sí Teresa casi me ha impresionado más el de las mujeres subsaharianas y la vida que llevan en Marruecos que eso ha quedado como lo he hablado al principio pero sí que Paloma no sé igual puedes a mí me interesa bueno yo creo yo creo que al final la vida que en Marruecos sí que llevan aquí el estilo de vida es muy muy parecido porque como decía Merche no por el mercado laboral entonces al final la supervivencia es en casa haciendo trenzas en casa cocinando en casa para vender comida a países algunos constituirán otras no y luego bueno muchas de estas mujeres también están en los campos pero el porcentaje no es tan grande ¿no? pero también están trabajando ilegalmente sin papeles en los campos no las ve tanto pero sí sí hay muchas pero claro la mayoría de estas mujeres para ellas también es entonces estas mujeres sacaban la mayoría en Francia Holanda y Alemania porque tampoco viene a España claro voy a seguir un poquito con preguntas que me hacen porque hay un par que son del tipo cuantitativo no sé si tenéis información al respecto ¿no? que es que dicen que si sabéis cuántas o más o menos qué porcentaje de mujeres que han trabajado aquí vuelven ¿vale? y cuáles si conocéis porcentajes de las que terminan quedándose en España ¿cuántas son las que derivan ¿no? para decirlo de algún modo en situación de prostitución ¿no? ya que existe esta relación tan directa que habéis explicado con varios sistemas de explotación laboral bueno yo no sé si igual yo no tengo los datos porque ahora me lo tendría que mirar y no no lo recuerdo pero sí que tenía que al lado el libro de Chadía Arab que estuvieron aquí hace poco Chadía y Hicham justo antes del COVID vemos que el día de que se declaró el estado de alarme que cerraron fronteras con Marraco Hicham estaba aquí y tuvo que volar inmediatamente bueno pues en este libro que se va a editar pronto en español bueno que se tenía que editar este mes pero también aquí hay muchos datos lo digo por si a alguien le interesa hay muchos datos porque ella es geógrafa y hace referencia a muchas fuentes estadísticas es su tesis doctoral y sí que habla de porcentajes además por años y bueno sobre los cines de explotación sexual no se tiene tan claro porque es que desaparecen mujeres y que se van a explotación sexual se sabe pero se estima o sea se supone no se tiene comprobación si hay trata y explotación difícilmente hay un censo ¿no? por el medio sí sí Algeciras acoge no sé ahora si se llama Elvira es experta en el tema de trata y ella tiene dos otro día Meritxel también podemos invitar a la gente de la Dulce acoge los datos no los tengo lo que sí ahora últimamente mirados son todos los datos que hay sobre salud en Marruecos y me llamó especialmente la atención todo lo que estaba enfocado a género si había un si no sé si fue si en España eran nueve mujeres por cada muertas por cada diez mil niños nacidos en Marruecos son ciento treinta hay una o sea todas estas cosas que hay en el fondo son las que explican por qué las mujeres vienen de esta manera ¿no? y si vemos a las subsaharianas pues todo el tema también incluso de la ablación de bueno de las condiciones de base vale precisamente ahora me preguntaban otra vez por la referencia del libro pero desde aquí os digo que como tengo vuestros correos para propiciaros la invitación yo no te preocupes porque ahora es complicado verlo pero os lo mando esa misma tarde cuando terminemos esto yo mando un correo con el título referenciado ¿vale? y así es más más tarde hay un par más de preguntas perdona Teresa querías decir algo disculpa sí yo claro un poco de esto mismo el porcentaje de la mujer se queda por mi experiencia es una mínima una minoría la que se queda porque la mujer que viene a trabajar es porque tiene cargas familiares en Marruecos y debe de volver y luego que la relación entre la explotación laboral y la explotación sexual yo no creo que tengan nada que ver sí que a raíz de una explotación laboral ellas deciden quedarse y probar su atención y ahí puede haber una explotación sexual pero estas mujeres son las que se quedan son las que vemos limpiando personas mayores son las que vemos en residencias cuidándolas son las mujeres que vemos que tienen matrimonios por conveniencia con hombres muy mayores o sea del porcentaje de mujer que se queda aquí no es el mismo porcentaje de la mujer que cae en explotación sexual a priori otra cosa es que caiga luego al cabo de los años vale no perfecto es brutal siempre este trabajo de las sobreexplotaciones que escondan estas neosclavitudes que estamos creando precisamente lo comento porque Aina Pérez compañera de trabajo de Laura creo dice esto que quería comentar o compartir la indignación que le sugiere que al fin y al cabo esta contratación entre comillas dice el Estado español es cómplice porque lo permite porque no regula porque no denuncia porque no resuelve etcétera etcétera es un poco este no papel regulador que podrían tener las instituciones algunas veces es que si las instituciones se metamos sin mano de obra claro es que eso ha sido duro pero es que es así es que a la vista está lo que ha pasado ahora con el COVID ¿no? y que ahora hemos descubierto que todos estos trabajos ya no son de esclavitud o precarios o trabajos horribles sino que son esenciales ¿no? y hemos sobremaquillado esta realidad ahora para invitar a personas a que quieran participar de él a ver qué pasa cuando todo esto termine ¿no? porque no sé ya hemos visto que muchas veces para el mismo trabajo tratas diferente ¿no? la persona que es que ha migrado de la que es local ¿no? que que claro así que es que está siendo muy evidente todo esto ¿no? entonces aquí creo que por eso la importancia de conocer estas realidades ¿no? porque y luego hay una última bueno una última de momento ¿no? otra pregunta que decía esto ¿no? que hacía de Marina que hace poco que ha estado en Marruecos y que se quedó muy sorprendida al cruzar perdón la frontera porque ¿qué opináis del trato que se reciben por parte de los cuerpos de seguridad ¿no? policiales que ha visto muchas agresiones a mujeres mayores y muchas comunicaciones agresivas hacia ellas por parte de la policía marroquí porque esa es una buena esa es una buena un buen aporte ella no especifica entonces dejo que especifica esto vale bueno yo creo que la frontera de Ceuta a Ceuta Melilla y Tarifa vía marítima ¿no? la mujer transfronteriza es una mujer que está muy mal vista pese a que es una mujer que nutre Marruecos para detergentes aceites todo el extra ahora se hacían Melilla y en Tarifa los hace en Ceuta pero es una mujer que está muy mal muy mal vista en Marruecos ahí Laura Teresa disculpa se te oye ahora un poquito mal igual es cuestión del micro o de algo a ver ¿ahora? ahora perfecto gracias vale bueno lo que decía que se sabe ya que en Ceuta disculpa disculpa que te corte realmente no se te oye muy bien intenta hablar un poquito más lento a ver que porque no sé porque ahora es como si se acoplara y como robótico suena vale ¿ahora me oye bien? no igual pues no sé bueno dale un poco más lento así aunque sea un poco robótico te seguimos vale bueno lo que decía ¿se me oye mejor? no pero me dicen que sí que la gente te va viendo bien pues entonces no me hagas caso estoy hablando vale lo que decía es que la mujer transfronteriza está muy mal vista en Marruecos pese a ser una parte muy esencial del comercio porque son las mujeres que se dedican a hacer el extraperlo pero claro son mujeres que salen de sus pueblos que salen de sus casas que van hasta la frontera a hacer un trabajo y por lo tanto son mujeres independientes y por lo tanto son mujeres mal vistas y por lo tanto las autoridades las tratan mal aunque sean mujeres mayores son muy violentadas en la frontera tanto por la policía española como por la policía marroquí ¿mejor ahora? ahora estaba escribiendo sí no al final pido disculpas que la culpa mía no tuya perdón 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 no sé si bueno creo que ha quedado contestado ¿no? que se de momento sí que no tengo yo ya más preguntas en el chat he puesto el nombre del libro en el chat por si alguien lo quiere ah vale perfecto vale pues ya está tiene que salir en español para la gente pero bueno como es un libro muy técnico no es difícil de leer en francés tampoco es vale vale perfecta genial y luego hay otro parece que he venido a vender libros yo pero creo que complementan muy bien porque veo como que hay estudiantes y hay personas que piden por datos Hicham Hudaifa que fue el otro periodista que estuvo aquí con Sharia antes del confinamiento escribió este otro que es que habla sobre las migraciones en Marruecos o sea sobre las personas en tránsito que pasa en Marruecos con las personas en tránsito es un libro periodístico también también está en francés este no creo que lo traduzcan porque este es un libro más local pero bueno si hay alguien que hable francés y quiere tal también lo pongo si queréis en el chat migraciones en Marruecos Lempas super genial salimos muy bien informadas y muy bien formadas yo bueno un poco para cerrar si os parece no sé muchísimas gracias sobre todo muchísimas gracias a mí particularmente me ha gustado mucho he aprendido mucho y quería destacar precisamente esto que creo que al fin y al cabo la charla o la tertulia ha sido super pedagógica porque realmente hemos contextualizado la situación y un poco la historia de la migración porque claro es que hay mira lo cuento un poco así como a nivel personal porque así se entiende un poco más que claro desde el proyecto que coordinamos muchas veces vamos a centros educativos con alumnado o adolescente de secundaria para ver realmente cómo se fabrica la imagen de la migración en los medios de comunicación como detonante y fortalecimiento de estereotipos de estigmatizaciones de conductas racistas discursos del odio etcétera muchas veces no son conscientes de lo que están viendo y les parece que la información son los datos son los números y que algo que dice que han venido avalanchas de inmigrantes porque realmente esto nunca había pasado porque han llegado en un mismo día 400 personas y no hay recursos nos dicen claro es que esto es lo obvio esto es lo objetivo esto es información cuando empiezas a escarbar detrás de aquí detrás de esta información entonces ven que no saben de dónde son estas personas que han venido de qué situación huyen o qué vienen a buscar si esto es un proyecto de vida o no lo es porque ya migrar ya es malo porque sí de cómo que nunca había pasado si llevamos años viendo cómo es exponencial la llegada de personas porque evidentemente tienen el derecho de hacerlo ¿no? ¿cómo que no lo hemos previsto si hay policía fronterera que te avisa de cuándo salen o no salen ¿qué son todas estas lagunas que quedan? y entonces esto porque lo cuento un poco porque claro me ha sorprendido mucho ver las imágenes de esos hombres subidos a las farolas porque claro de repente dejamos de verlos en los informativos y no nos hemos dado ni cuenta porque yo había pasado a alguna noticia de periódico alguna portada con las fotos que tú has pasado para para ¿no? un poco de decir esto es normal que se nos informe así con estos hombres encaramados ¿qué está pasando aquí? y claro y casi no te das cuenta de cómo ya no estás viendo personas encaramadas sino que estás viendo pateras y nadie te ha contado qué pasa aquí en medio esta gran laguna es la que realmente desinforma ¿no? y por eso me ha parecido muy peda porque yo de aquí cojo muchas ideas voy a decir esto se puede trabajar y han pasado cinco años de una fotografía a la otra o de una realidad a la otra ¿por qué no se nos ha explicado esto? ¿por qué no hemos interrogado esto? del mismo modo de plantear cuál es la situación de la mujer a mí me ha dejado flipadísima la frase esta que decías de que las mujeres hoy son consideradas como armas de supervivencia así que este devenir histórico fatalético sobre los cuerpos de las mujeres y las presencias de las mujeres en todos los mapas del mundo mundial que es transhistórico ¿no? que de qué manera tan perversa es que no sé tú siempre sustentas la vida aunque sea a través de la esclavitud aunque sea a través de la explotación aunque sea a través del me agarro a esto porque no puedo o los demás se agarro a mí porque soy el escudo perfecto es como es muy grande este concepto es muy heavy y a partir de aquí se nos explican muchísimas cosas que nos quedan ocultas porque luego cuando en lo local yo hablo de mi realidad más local que es Mallorca tienes que combatir muchísimas veces por ejemplo la islamofobia de género porque precisamente en estos cuerpos es donde se evidencia más la diferencia y donde más también es atacada imaginar como el cuerpo de las mujeres siempre esté en tránsito o no siempre es un sitio de conflicto el cuerpo la presencia no sé entonces claro todo esto se ha visto muy revelado a través del seguimiento del seguimiento de la información recibida claro está esa mujer que era mayor no la quiere nadie está condenada a vivir sola esa mujer que era joven que no ha parido un niño que no quiere hacer que crezca porque si no tendrá que pagar con él y el marido se ha ido esas mujeres que tienen hijos y que son contratadas precisamente porque tienen hijos porque será el enclar caray como es la cuerda que les dice no tú tienes que volver y no te vas a quedar aquí yo me libro de la ley de regulación Jolines es fuerte es fuerte conocer todo esto y yo os quería dar las gracias por esto porque realmente ha sido como un súper abrumador que claro que explícito me ha encantado el diálogo porque realmente las dos estáis conviviendo con estas realidades y poderlas trasladar en primera persona no instrumentalizando voces ni realidades no hablando de esta responsabilidad luego lo celebro y creo que ha sido muy bueno y no sé si queréis decir alguna cosa más que no se nos quede en el pintero ya que estamos conectadas bueno yo lo primero no, no, Laura dale, dale dale, dale no, que para mí ha sido un lujo el poder compartir con Teresa porque poner imágenes a las cosas ayuda muchísimo a explicar y y a contextualizar mi profesión frustrada es la de periodista porque me gustaría si me hubiera gustado conocí no sé si conocéis o conocíais a Ana Cristina Navarro que era la corresponsal en Latinoamérica de de Vivición Española y cuando estuve en Colombia tuve ocasión de conocerla y me dijo ay que sería un complemento perfecto bueno pues hoy ya tengo a Teresa me saqué cerca más cerca y para documentar bueno me ha encantado conocer y bueno luego he escuchado he leído en el blog solo quería contestar a Marina que ha preguntado por cursos de formación en inmigración ay perdón no lo he visto disculpa sí yo o sea cursos online no sé pero sí que hay muy buenos materiales la Junta de Andalucía tiene muy buenos materiales sobre inmigración de hecho hay un dosier buenísimo sobre la mujer marroquí situación jurídica que no lo he visto publicado en ningún otro sitio y cursos online no sé a lo mejor si nos sigue también el arte pero que tenemos ganas de hacer cosas en este sentido pues a lo mejor la podemos ayudar si tiene alguna duda si tú Merichelle quieres pasar después mi correo electrónico y mi contacto perfecto yo si me dais permiso las dos pues entonces yo al final puedo pasar tanto la bibliografía como contactos pues para más preguntas y estar en contacto y si no siempre tenéis mi correo electrónico yo puedo hacer de puente cualquier duda pues yo la traslado y no tengo problema pues bueno yo decir lo que me ha gustado mucho como has dicho de las de las genes de esos hombres saltando la valla y pues bueno lo primero decir que yo conozco el nombre de cada uno de ellos he seguido la historia de cada uno de ellos pero nunca interesado a medios precisamente por lo que decías tú porque así se crea un imaginario colectivo en el que el trabajo del migrante es ser migrante y no y no exista antes y después no existe una trayectoria y luego apuntar mucho a que ahora porque hay un boom del feminismo que es maravilloso evidentemente en los relatos periodísticos se las está incluyendo a ellas por fin y entonces apuntar mucho de que si estáis leyendo un artículo en el que no hay una voz femenina no de la periodista o del periodista sino de de la situación de lo que se está documentando el relato está totalmente incompleto si no está entonces un poco que nos quedemos con eso a la hora de leer cualquier adículo cualquier no dejemos que sean ellos los que nos cuenten cómo están ellas sino ellos que cuenten por ellos y ellas que cuenten por ellas super no me parece una muy buena apreciación no porque es verdad que ahora estamos descubriendo el lugar que ocupan las mujeres incluso dentro de las pateras que tuve la oportunidad de hablar también con Ana Suriñá que la conocemos que también es fotoperiodista precisamente ella trabajaba esta cuestión donde tienen los peores sitios y los más peligrosos dentro de los propios barcos o pateras por ser simplemente mujeres entonces que ella estaba muy interesada en visibilizar toda esta cuestión y que también había como protocolos que estaban diciendo primero que salgan las mujeres y luego ya salís vosotros queridas muchas gracias la verdad no sé si a ver tenemos tres gracias Teres gracias Diego muchas gracias a las dos ha sido genial Diego que los conocemos enhorabuena y muy necesario gracias Teresa también por la historia de Vieti en Instagram que da una gran visión de las personas migrantes que están aquí y sus familias en otro país y Marina que también agradece muchísimo y Katy también se van subiendo todos los agradecimientos y yo os doy las gracias sobre todo por vuestra asistencia participación y aguante pues hasta el final que llevamos ya aquí casi casi un par de horitas y está perfecto y con unas 20 personas yo estaba mirando el contador sí hay como unas han llegado a ser 23 personas y sé que en YouTube lo estaban viendo unas 6 o 7 también o sea que hemos sido un buen grupo y estoy contenta vale ah y bueno no quiero ir tampoco ni apagar esto sin dar gracias al soporte de Ingeniería Sin Fronteras que ha hecho que todo esto fuera posible que se pudiera transmitir que nos pudiéramos conectar que nos oyéramos bien y para nosotros también siempre es una prueba ah no sé pues muchas gracias muchas gracias por mi está todo súper bien vale espero que repitamos eso es escuchando paciente eso es importante pues bueno hasta la próxima mil gracias gracias adiós adiós gracias 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 gracias